Bueno, en una zona de nuestra ciudad se ha hecho conocer que en un lugar donde se extendían bebidas alcohólicas intervinieron efectivos policiales y a raíz de esto algunas personas reaccionaron de manera negativa incluso agrediendo físicamente a ese personal. Bueno, el Ministerio Público ya ha abierto causa por el delito de lesiones. Estas personas ya se encuentran aprehendidas, el Ministerio Público ya está preparando la imputación a efectos de que se defina su situación procesal por esta conducta que se ha generado en este fin de semana en relación a estos funcionarios policiales. ¿Cuál es el entero que lo hizo? Que ellos estaban consumiendo bebidas alcohólicas y que hubieran intervenido los efectivos policiales a efectos de desalojar y evitar que esto continúe. Sin embargo, ellos han reaccionado de manera negativa, incluso con agresiones físicas y esto ha generado que puedan ser arrestados en principio y en el momento ahora aprendidos. ya se han sometido a divisiones médico-forenses, el Ministerio Público ya está preparando la imputación en contra de los mismos. ¿Por qué delitos? Lesiones.